Yo quiero tomar esa ruta Estaba aburrido, me haría el sol No había llagado y me fue de acuerdo El actor El actor El amor El actor El actor La gente me aburría El calor me sofocaba Llegué a mi estómago En puro licor Miracol 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 Los lagos me subieron No había ni una perra La gente me miraba Con cara de traición Miracol 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 Las horas y los rostros eran todos iguales Los manté a todos y quemé sus cuerpos ¿Y la cual? ¿Y la cual? ¿Y la cual? ¿Y la cual?